... ... Gracias. En el historial de don Andrés Iniesta Luján, tengo el honor de concederles un ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Gran Cruz. Nada, agradecer esta distinción. Para mí es muy especial recibirla. Y bueno, agradecer a mis compañeros, tanto de la selección como de mi club y demás, que haya sido el elegido para recibirla, porque en gran medida es gracias a ellos. Muchas gracias. Gracias. Simplemente dar la bienvenida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Agradecerle con la agenda tan apretada que ha tenido que haya sacado un pequeño hueco para visitarnos. Y sobre todo, desearle suerte, porque su suerte será la de todos los españoles. Bueno, gracias al presidente de la Federación. Enhorabuena, Andrés, por la merecidísima cruz, la merecidísima medalla y sobre todo el merecidísimo reconocimiento a tu trayectoria deportiva, a tu trayectoria profesional y a tu trayectoria personal. Todos recordamos de manera muy especial esa final de Johannesburgo, ese gol que metiste y sobre todo el homenaje que diste también a un compañero que ya no está entre nosotros. Creo que con ese gesto de recordar y reivindicar su figura y la trayectoria profesional de ese gran deportista, de ese gran futbolista, lo que hiciste fue no solamente demostrar lo extraordinariamente profesional y competitivo que eres en el ámbito deportivo, sino sobre todo demostraste ser una gran persona. Y creo que esos son los valores que tanto tú como el conjunto de compañeros que vais a encabezar y vais a representar a la selección española y también el cuerpo técnico demostráis y mostráis a la sociedad española, sobre todo a los niños, a las niñas y a la gente más joven. Y son los valores que están muy vinculados con los deportes de equipo, que son aquellos que tienen que ver con el sacrificio y también con el esfuerzo colectivo, con aquella frase que parece muy manida, pero que al final es lo que representan los deportes de equipo. Y es que la unión hace la fuerza. Yo estoy convencido de que vais a tener una trayectoria en este Mundial de Rusia extraordinaria, que empezamos además con un partido difícil, con Portugal, pero que estoy convencido de que va a ser el inicio de una gran aventura y de una positiva aventura para la selección española, como es el Mundial de Rusia. Desde aquí, como presidente del Gobierno, solamente puedo desearos lo mejor y pase lo que pase, estoy convencido de que la afición española va a ser una afición unida en torno a su selección. Así que mucha suerte y a ganar. No salen todos, macho.